Música Mis primeras palabras tienen que ser para hacer llegar mi enhorabuena y mi agradecimiento A todos los que acabáis de recibir las medallas al mérito de la Policía Local y de la Protección Ciudadana de Castilla y León Una enhorabuena y un agradecimiento que se convierte en memoria agradecida Que recogen las viudas y familias de los tres guardias civiles del Grupo de Chavero Trágicamente fallecidos en accidente, en servicio, de atención y protección hace ahora poco más de dos meses Enhorabuena que hago también, como no extensiva, a todos los policías locales y bomberos profesionales Que al comienzo de este acto habéis recogido los diplomas que acreditan vuestra formación, vuestra cualificación, vuestro nivel Y también, de una forma muy especial, vuestras orgullosas distinciones por jubilación Con estas medallas, toda Castilla y León, nuestra comunidad, os expresa su reconocimiento y respeto Reconocimiento y respeto a las más destacadas acciones individuales y colectivas y trayectorias profesionales En este complejo, pero esencial campo de la Policía Local y de la Protección, la Seguridad y la Asistencia a los Ciudadanos Unas acciones y trayectorias que se constituyen de esta manera Y este es el objetivo final de estos reconocimientos Como un merecido ejemplo público de valor, de sacrificio, de esfuerzo y de altruismo Casi nada en una sociedad tan materializada como la actual En definitiva, unos méritos los vuestros Que no por pareceros naturales Contribuyen menos a construir un mundo más humano y mejor Creo que esta es la ocasión adecuada para compartir con vosotros dos simples y sencillas reflexiones La primera quiere referirse al trabajo callado, pero siempre esencial, de todos nuestros servidores públicos Y la segunda, paralela a la anterior, quiere referirse a la importancia insustituible de la iniciativa y el dinamismo social Respecto a la primera, su trascendencia es evidente Vivimos, todos lo sabemos y todos lo sentimos Unos momentos que son sin duda complejos, graves y dolorosos en lo económico y en lo social Unos momentos que son también de una muy intensa Y lo dice el presidente de la comunidad muy fundada Decepción y disgusto ciudadano en lo referente a lo institucional Y de manera particular a lo político A pesar de que todo ello está sin duda día a día afectando a nuestro modelo de convivencia Creo, sin embargo, en un acto como el de hoy De recuerdo y de reconocimiento Que no podemos olvidar Que nuestra sociedad sigue funcionando Razonablemente bien en estas circunstancias Nuestros hijos estudian con normalidad Nuestros enfermos reciben la asistencia que precisan Nuestros mayores cuentan con la debida atención Nuestros intereses son atendidos Y todo esto es posible Gracias al trabajo callado, constante, sacrificado E incluso en tantas ocasiones poco valorado De los servidores públicos De todos los que trabajan y trabajáis en las administraciones públicas Ellos son, como acertadamente se ha dicho Quienes cada día Encienden y apagan Muchas de las luces De nuestra vida colectiva cotidiana Son profesionales que están entre los mejores De cada especialidad Y que a pesar de unas muy exigentes condiciones laborales Y retributivas Mantienen, sin embargo, íntegra y activa Su vocación de servicio Y la entrega a su trabajo Lo que en casos extremos Como los de los guardias Civiles Hoy galardonados Con la medalla de oro A la protección ciudadana Pertenecientes al grupo de rescate De Sabero Les llevó incluso a dar Su propia vida Por atender A las necesidades De los demás La propia sociedad Acaba por entender Y reconocer este esfuerzo Hay estudios Que hoy nos dicen Que las prestaciones Ofrecidas por las Administraciones públicas Y especialmente aquellas Que se refieren A los servicios esenciales Y entre ellos están Los relativos A la seguridad Y la protección Son evaluadas De manera positiva Por más Del 70% De nuestros ciudadanos Por encima De similares Evaluaciones En países europeos Vecinos Y amigos Gracias a su labor Que suscita Esta confianza Nuestra estructura Social Se mantiene Aún En tiempos Difíciles Las fuerzas Y cuerpos De seguridad Tan ampliamente Representados En este acto Constituyen Una parte Especial Y esencial De estos servidores Públicos Y cuentan Con una altísima Valoración Social Que es síntoma Además De una buena Salud Democrática Esta valoración Responde A vuestra condición De guardianes De nuestras libertades Y a vuestra Contribución Para hacer realidad Todos los días Con vuestro trabajo Nuestro Estado de Derecho Todo lo cual Os convierte En una parte Fundamental Del sistema Democrático En el que Vivimos Y queremos Seguir viviendo Entre ellos Nuestras policías Locales Prestan una Imprescindible Labor De seguridad Siempre En muy estrecha Colaboración Con los restantes Cuerpos Y fuerzas De seguridad Como hoy También se ha Reconocido Al Cuerpo Nacional de Policía En la Comisaría Provincial De León En labores De protección Y atención Directa A las personas Y así Lo hemos visto En las actuaciones Hoy premiadas Las policías Locales Constituís La parte Más próxima A los ciudadanos De una red Que nos proporciona Seguridad Y servicio Los 365 Días del año Gracias Al trabajo El esfuerzo Y la dedicación De sus profesionales Y a la colaboración Entre instituciones Nuestro compromiso Desde la Junta Es seguir apoyando Y contribuyendo A ese esfuerzo En función De nuestras competencias Y medios Y así lo hacemos Especialmente En el plano De la formación Con casi 2.800 Alumnos Formados En los últimos Seis años En la Escuela Regional De Policía Local De Ávila Lo hacemos También Unificando Los sistemas De selección Formación Promoción Y movilidad De los policías Locales En colaboración Con los municipios Lo hacemos Dotándoles De los medios Más avanzados Posibles Y los seguiremos Haciendo Buscando Siempre El consenso Con nuestros municipios Y las organizaciones Sindicales Representativas En fin En este campo Profesional Quiero también Expresar Mi especial Orgullo Por el trabajo Que realiza El Grupo De Intervención Psicológica En Desastres Y Emergencias De Castilla Y León Que también Ha sido Reconocido En este acto Soy Testigo Presencial De su fundamental Labor De apoyo Directo E inmediato A las víctimas Y a sus familiares En las más graves Situaciones De desastres O de accidentes La segunda reflexión Que quería Hacer hoy Se refiere Como dije Al valor Que siempre tendrá El protagonismo social Los galardones Sobre protección Ciudadana Han reconocido Actuaciones Solidarias Y ejemplares De ciudadanos Individuales Y también De agrupaciones De voluntarios Y profesionales Y esto Al final Es un síntoma De salud De ilusión Y de esperanza En estos tiempos De nuevas tecnologías Y acelerados Cambios sociales Vemos Que pese a lo que Pueda parecer Muchas veces Valores humanos Como el compromiso Personal El altruismo O la solidaridad Siguen Por fortuna Plenamente vigentes Que está En la naturaleza Del hombre Su voluntad De ayudar Que a pesar De los avisos Sobre la deshumanización De la sociedad Actual A muchas personas Afortunadamente Les sigue Preocupando Lo que les pase A los demás Y esto Es muy importante Porque las organizaciones Públicas Además de los errores Y las limitaciones De quienes las dirigimos No tienen tampoco La capacidad material Para estar En todos los sitios En todos los momentos Pero las personas Esto es El conjunto De la sociedad Sí que pueden estar Los poderes públicos No son ubicuos Pero la sociedad Sí que lo es Todos podemos colaborar Para solucionar Los problemas Allí Donde se producen Porque siempre Habrá cerca Alguien Que pueda hacerlo De ahí Mi absoluto Convencimiento De la necesidad De contar Con una sociedad Civil Activa Y dinámica Respetuosa Con la iniciativa De cada persona Sin dirigismos Ni controles Donde cada ciudadano Pueda encontrar Los estímulos Necesarios Para dar Lo mejor de sí Y con ello Enriquecer A toda la sociedad Ese necesario Protagonismo social Lo vemos reflejado De manera nítida En ámbitos Como la protección Ciudadana Donde la amplia Gama de riesgos Potenciales Para las personas Hacen Prácticamente Imposible Su completo Control Por los órganos Públicos Y convierte Así En imprescindible El compromiso Y la participación Social Así lo hemos visto Desde tiempos remotos Cuando las gentes De nuestros pueblos Villas Y ciudades A campaña Tañida O a toque De rebato Se movilizaban Para actuar Con rapidez Ante algún hecho Extraordinario Incendios Inundaciones Catástrofes naturales Que ponía En peligro A las personas O los bienes De la comunidad Hoy claro es Gobiernos Y administraciones Asumimos Nuestras obligaciones Y responsabilidades En este ámbito Y ponemos en acción Todos los medios Posibles Para prevenir Los riesgos O para reaccionar Ante ellos Pero insisto Una vez más Nunca podremos Estar en todos Los sitios O en todas Las ocasiones Y por ello La iniciativa Ciudadana Seguirá Siendo Imprescindible Y lo será Tanto a título Individual Como es el caso Paradigmático De los vecinos Del municipio Burgalés De Tordómar Como a través De sus agrupaciones Y organizaciones Que por cierto Cuentan también Con un alto grado De aprobación social Un 75% Ambas opciones Han sido Hoy Reconocidas Aquí Permitidme Una pequeña anécdota Un pequeño suceso Personal La noche Del incendio En la casa Rural De Tordómar Yo tuve Por estar pasando Esa noche En mi casa En Burgos La oportunidad De acercarme Al hospital Al hospital De Burgos Ahí estaban Ingresados Ya algunos De los heridos Y ahí estaban También siendo Atendidos Algunos De esos vecinos De Tordómar Querida alcaldesa Que hoy han recibido Este reconocimiento No tenían Ninguna Preocupación Por su estado Se lamentaban De no haber Podido actuar Antes Y se lamentaban También Muy contenidos En el reproche De que algunos De esos medios Públicos Que ciertamente Se pusieron en marcha Yo lo comprobé Posteriormente Con toda celeridad No hubieran Llegado a tiempo De evitar Lo que al final Fue también Una catástrofe En vidas humanas Y por eso Tiene todavía Merece todavía Un mayor Reconocimiento Las declaraciones Públicas Que estos días Les hemos escuchado A estos mismos vecinos Han dudado Aceptar y recoger Este reconocimiento Por la sencilla razón De que no Se consideraban Héroes Textualmente Así lo han dicho Pues no os consideréis Héroes Pero sí os digo Que sois Ejemplo De reacción Y también Una buena muestra De la salud Profunda De nuestra sociedad Y por eso Castilla y León Y la comunidad Se muestra hoy También agradecidos A vuestro gesto Y a vuestra capacidad Natural De reacción Consciente 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 de la importancia Que también tienen Muchos de nuestros municipios La articulación De un voluntariado En torno A las agrupaciones Y organizaciones El gobierno De la comunidad Trabaja para Asentar Esa potente Red De voluntarios De protección Civil Que abarque Todo nuestro Territorio Promocionando Agrupaciones Y asociaciones Mediante Su formación Y equipamiento E integrándolas En el sistema De protección Ciudadana Para muchos Ayuntamientos Son la única Y más directa Herramienta En casos De emergencia Y como Frecuentemente Vemos Muchas veces Sois los primeros En acudir Hasta la llegada De los servicios Públicos Hoy Castilla y León Cuenta ya Con casi Dos mil Trescientos Voluntarios En este área Integrados En 89 Agrupaciones Y asociaciones Son por cierto Veintinueve Agrupaciones Más Que hace Tan solo Cuatro años A las que hemos venido Ayudando A lo largo De este periodo Sobre todo En materia De preparación Y de coordinación De su trabajo Con los bomberos Profesionales Y con los policías Locales Concluyo Hemos querido Creo que muy justamente Reconocer hoy El protagonismo Y el valor De las personas Las personas Siempre Las personas En este caso De personas Cuya vocación Cuya profesión O cuyo espíritu Hacia el servicio público Constituye una base esencial Para nuestro bienestar Y nuestra seguridad De personas Que en fin Son ejemplo De compromiso Desinteresado Con nuestra sociedad Y de dedicación Y entrega Hacia los demás Gracias A todos ellos Castilla Y León Y León Puede contar hoy Con una importante red De seguridad De protección Y de asistencia Para todos Sus ciudadanos Gracias Gracias a su presencia Y a su trabajo Castilla y León Puede hoy Presumir De ser una comunidad Moderna Y de progreso Por todo ello Nuestro reconocimiento Y nuestro agradecimiento Que debe ser No solamente sincero No solamente puntual Sino también Permanente Por todo ello Muchas gracias A todos Gracias